Hola que tal amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo tutorial Bueno el día de hoy vamos a enseñarles acá como formatear cualquier teléfono de cualquier marca Entonces vamos a empezar con este, el teléfono iPhone y recomendaciones, recomendaciones para todos los teléfonos Lo primero que tienen que hacer antes de un formateo es extraer la tarjeta SIM card, listo, no se les va a olvidar Tienen que extraer primero la bandejita donde va metida la SIM card y la tarjeta SD en los teléfonos que la tienen ¿Por qué? Porque una vez hecho el formateo, toda la información que esté guardada en estas piezas se va a perder por completo Otra cosa es que tengan en cuenta el tema de la carga, que el teléfono tenga por lo menos 30% de carga Porque si no, no vamos a arriesgar a que el teléfono se quede pegado en el logo Bueno y como siempre, ahí abajo está esa barrita roja que dice suscribirse para que se suscriban al canal Activen esa campanita donde dice todas y cada vez que yo subo un video como este A ustedes les va a llegar una notificación que YouTube les va a enviar Entonces en el caso del iPhone, ¿cómo lo vamos a formatear? Vamos a ingresar acá por configuraciones Y nos vamos a ir acá donde dice general En general vamos a desplazarnos hacia la parte de abajo Donde dice transferir o restablecer el iPhone Aquí le vamos a dar donde dice borrar contenido y configuración En este caso mi teléfono no tiene ninguna cuenta asociada No tiene sino unas aplicaciones que le he descargado En el caso de que tengan una cuenta asociada a un correo Obligatoriamente el teléfono les va a pedir la contraseña de ese correo Para poder hacer el formateo Si no, no los va a dejar por lo menos en el tema del iPhone No pierdan el tiempo Voy a darle aquí en continuar Borrar el iPhone Y voy a esperar acá unos segunditos Listo, aquí ya terminamos el proceso Entonces lo que resta es configurar el dispositivo Y agregar los datos del nuevo dueño Como les dije, este procedimiento no se puede hacer Si no tienen la contraseña En ocasiones cuando tienen un código de acceso en el iPhone El teléfono también lo va a pedir Si no lo tienen, nada que hacer Entonces este es el del iPhone Ahora vamos con el siguiente teléfono Ahora para el siguiente teléfono Este es un Samsung, un M13 Resulta que este teléfono tiene un patrón de bloqueo Y el patrón se me ha olvidado Si yo intento apagarlo El teléfono no se deja apagar ¿Qué tengo que hacer? Bueno, muy fácil Voy a conectarlo a una computadora Mediante el cable USB Entonces acá lo voy a conectar Listo, ahí me apareció ya la carga Lo que voy a hacer ahora es Oprimir el botón de encendido Y el botón de volumen hacia abajo Una vez el teléfono se apague Voy a pasar de este botón de volumen hacia abajo Al botón de volumen hacia arriba Y cuando me aparezca el menú El logo de Samsung Pues voy a soltar los dos botones Vamos a hacerlo A la cuenta de tres Uno, dos, tres Listo Sostengo Listo Paso el botón de volumen hacia arriba Listo Aquí ya apareció el logo Y ahora lo que hago es Soltar los dos botones Vamos a esperar acá un momentico Listo Aquí está el menú que necesito Ya puedo desconectar el teléfono de la computadora Y ahora lo que hago acá es muy sencillo Voy a trabajar este menú Que es el menú del modo Recovery Voy a bajar a donde dice White Data Factory Reset Lo selecciono con el botón de encendido Me envía a esta nueva pantalla Voy a bajar ahora a donde dice Factory Data Reset Lo selecciono con el botón de encendido Y en este punto el teléfono ingresa en el modo Recovery Es instantáneo, no tarda ni siquiera un minuto Cuando me envía a esta pantalla Él por defecto me va a seleccionar la primera opción Reboot System Now La voy a seleccionar con el botón de encendido Y el teléfono empezará a reiniciarse Ahora lo que resta hacer es esperar Para hacer la configuración inicial del teléfono Listo, aquí ya terminó el proceso Entonces lo que resta hacer es Configurar el teléfono Para poder llegar a la pantalla principal Y verificar que el teléfono ya no tiene Ningún tipo de bloqueo Este para el Samsung Cualquier modelito de Samsung funciona igual Bueno y es el turno del Xiaomi La marca Xiaomi Casi todos los modelos se formatean de la misma manera Así que estén muy pendientes Este teléfono tiene un bloqueo de patrón Se me olvidó O tiene una huella que ya no me quiere leer O voy a vender el teléfono Listo Voy a apagarlo primero que todo Me voy a apagar Listo Ya está apagado Ahora lo que voy a hacer es muy sencillo Botón de encendido Y botón de volumen hacia arriba al tiempo Una vez que el teléfono encienda Suelto el botón de encendido Mantengo el suprimido Hasta que me aparezca el menú recovery Vamos a hacerlo a la cuenta de tres Uno Dos Tres Listo Ahí ya vibró Listo Suelto el botón de encendido Y aquí tengo el menú Y aquí tengo el menú Muy sencillo Ahora que tengo que hacer Fácil Con el botón de volumen hacia abajo Me desplazo a donde dice Why data Selecciono Con el botón de encendido En esta nueva pantalla Bajo a donde dice Why all data Selecciono Con el botón de encendido Y aquí simplemente voy a bajar A donde dice confirmar Confirmo Y el proceso es supremamente rápido Listo Ahí ya terminó Por defecto me selecciona esta Con el botón de encendido Oprimo Me envía a esta nueva pantalla Y aquí dice reiniciar Selecciono con el botón de encendido Reiniciar el sistema Selecciono con el botón de encendido Y el teléfono empieza a restablecerse A reiniciarse Y ya el teléfono quedó formateado Y listo Aquí ya hemos terminado el proceso Como observan el teléfono Ha quedado formateado de fábrica Ahora lo que resta hacer Es la configuración inicial Para volver a ingresar Nuestros datos Entonces amigos Este es el procedimiento Para el Xiaomi Ahora el turno Para los teléfonos Motorola Entonces presten atención Este Motorola De igual manera Tiene un patrón de bloqueo Que se ha olvidado O tiene un bloqueo de huella O lo vamos a vender Igual No importa Vamos a formatearlo ¿Qué tenemos que hacer primero? Igual que el Xiaomi Vamos a darle donde dice Apagar Listo Apagado el dispositivo Ahora lo que vamos a hacer es Oprimir Botón de volumen De botón de encendido Y botón de volumen hacia arriba Botón acá Pre Acá Suelto Y suelto Listo Ahora me aparece el menú Que estaba necesitando Me voy a desplazar Como en casi todos los teléfonos A la opción que dice Why Data Factory Reset La selecciono Aquí me desplazo Donde dice Factory Data Reset La selecciono Y automáticamente El teléfono entra En el modo recovery Luego me manda esta pantalla Para decirme que Si quiero reiniciar El sistema ahora Selecciono con el botón de encendido Y el teléfono Empieza a reiniciarse Ahora tenemos que esperar A que termine este proceso Para ver que el teléfono Ha quedado totalmente Restaurado de fábrica Listo Acá ha terminado ya el proceso Entonces ahora Lo que hay que hacer es Configurar el teléfono Y ingresar Nuestros datos personales Los datos nuevos Correo Contraseña Y empezar a descargar Todas las aplicaciones Entonces Este es el proceso Para el formateo De los teléfonos Motorola Y ahora es el turno Para los teléfonos De la marca Huawei Entonces El procedimiento Es muy sencillo Lo primero que Hacemos acá Vamos acá Es apagar el teléfono Listo Apagar el dispositivo Una vez apagado Más sencillo todavía Botón de encendido Botón de volumen Hacia arriba Lo vamos a aprimir al tiempo Una vez que vibre Y nos aparezca el logo Vamos a soltar este botón Entonces Vamos a hacerlo A la cuenta de 3 1, 2, 3 Listo En este Huawei No es tan rápido El proceso Vamos a tener Un poquito de paciencia Listo Ahí ya vibró El teléfono Espero un momento Ahí Suelto acá Y voy a esperar A que me aparezca El menú Recovery Para hacer el procedimiento Listo Acá está el menú Entonces ahora Vamos a desplazar Por el menú Con este botoncito Vamos acá Donde dice Borrar datos Seleccionamos acá Aquí vamos a bajar Donde dice Borrar datos Seleccionamos Nuevamente Bajamos Y acá me dice Restableciendo los valores De fábrica Ahí ya está terminando Hacer el formateo Que es bastante rápido Listo Aquí ya terminó El proceso Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es seleccionar acá Donde dice Reiniciar el sistema Ahora Seleccionamos Y el teléfono Empieza a reiniciarse Y listo Acá terminado Entonces ya El proceso De reinicio Ya quedó Completamente Formateado El teléfono Y este sería El procedimiento Para la mayoría De los teléfonos De esta marca Huawei Y ahora es el turno Vamos a soltar El botón de encendido Listo Acá suelto El botón de encendido Voy a mantener oprimido El botón De volumen hacia abajo Hasta que me aparezca Este loguito Como si le hubiese dado Un infarto Al logo de Android Y ahora lo que voy a hacer Es botón de encendido Botón de volumen Hacia arriba Suelto Y suelto Un Dos Suelto Suelto Listo Ahí está el menú Recovery Me voy a desplazar acá A donde dice Write data Factory vs Selecciono Ahora Bajo acá Factory data Reset Y automáticamente El teléfono entra En formateo Acá aparece Es muy rápido Este procedimiento Aquí ya quedó Formateado Ahora por defecto Me envía a esta parte Que dice reiniciar El sistema Ahora Lo selecciono Con el botón de encendido Y el teléfono Empieza a reiniciarse Vamos a esperar acá Unos segundos Y listo Acá tenemos ya El teléfono Formateado Completamente Restablecido De fábrica Este entonces Es el procedimiento Para la mayoría De los teléfonos De la marca Realme Turno Para los teléfonos De la marca Vivo ¿Cómo se formatea Un teléfono Vivo? Bueno Muy fácil Este telefonito Tiene acá Un patrón Se me olvidó Se me olvidó No recibe la huella Bueno Vamos a formatearlo Entonces lo primero Lo primero Es apagar el dispositivo Listo Apagar Una vez apagado Lo que vamos a hacer Es muy sencillo Aquí vamos a mantener Oprimido El botón De volumen Hacia arriba Y el botón De encendido Vamos a ver Cómo se hace Muy sencillo Oprimo este acá 1, 2, 3 Aquí debe aparecerme El menú Una vez que aparezca El menú Voy a soltar Los botones Listo Ya Ahí está el menú Bastante sencillo ¿Qué hago ahora? Voy a bajar acá Donde dice Recovery Mode Lo selecciono Espero acá Un segundito Listo El teléfono Está haciendo Un pequeño Reinicio Vamos a ver Qué tanto tarda Y me aparece Esta opción Ahora lo que voy a seleccionar Acá es donde dice Clear Data Y ahora acá Le voy a donde dice Clear All Data Listo Aquí me dice Si quiero confirmar Confirmo Le voy a donde dice Ok Y el teléfono Me dice Borrando sus datos No use el teléfono De esta manera Se hace Un formateo De un teléfono De la marca Vivo Entonces aquí Simplemente le voy acá Luego selecciono Donde dice Clear Ah no Luego Vamos a cancelar acá Luego le voy acá En esta flechita Hacia atrás Listo Y aquí en esta parte Simplemente Le voy a dar En reiniciar Que sería Restaurar Le doy en ok Restaurar su teléfono Y el teléfono Automáticamente entra En el modo de reinicio Listo Vamos a esperar acá A que termine Este procedimiento Listo Entonces aquí ya quedó Restaurado de fábrica Quedó listico Para que hagamos Para que hagamos La configuración Del teléfono De esta manera Se formatea de fábrica Un teléfono De la marca Vivo Listo amigos Entonces espero que el video Les guste Ahí está la manera Como pueden formatear Cualquier teléfono De cualquier marca Iphone Tenemos Samsung Tenemos teléfonos Acá de la marca Xiaomi Motorola Huawei Tenemos Vivo Tenemos Realme Tenemos absolutamente Todas las marcas Así que amigos Nada Les envío un abrazo Gigante De Colombia Nos vemos en un próximo video Chao Chao Chao